El capitán de la minotinta, va a Segovia Segovia, por lo que transmite como capitán y por lo que recupera y llega y llega a la minotinta, va a Segovia, va a Segovia, le quiere dar a Segovia ¡Palo! El palo salvado, Uruguay Por eso Segovia, sigue 0-0 Segovia Segovia por lo que transmite como capitán Y por lo que recupera y llega Izquierda, allí juega Segovia Por el medio Romero, va Segovia, Carmona Segovia Udinese Segovia 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 Segovia, no tiene el libro Romero, Segovia el arco Un poco mas de 17 y ya este es arriba Que bien salio Segovia, a ver como responde Venezuela La PNP, de determinacion Como despues la FIFA, aqui el pelotazo de Segovia viene para el Cosser El equipo de Colochini, que va saliendo ahora con Segovia Buena pelota de Segovia para Kevin Toma, pero no entendimiento, la pierna, ahora la gala Pedrinho Segovia, bien, segovia Segovia, bien, segovia Cause I know that you still balling She just wanna go back to the future So I brought that girl a DeLorean 21 minutes until I got a girl So I told that girl I'm gonna slaughter this I met that girl right up at my show Left for a man in the crowd on the floor Outta town, never saw her before Told her baby, we don't got that long Listen, this not my city show Termona Nubia Gonzales Segovia la pista, lo hace pasar de nuevo Gonzales Como vive este chico Segovia Segovia de primera Segovia de primera Segovia de primera Segovia de primera Dines, está fuera de Segovia Se viene Martín Y aaaah, querida peña Sacaba, Perique Segovia, muy bien Segovia Segovia, muy bien Segovia Quiero a extremo enganche Segovia juega cortito Romero, otra vez Viene para Segovia, enganchó Segovia A centro de Zor Bajo bien Venezuela pelota, Medina y la Jardino Traca Venezuela, el si la pared Corre Segovia por derecha Bate Laco Segovia que se corre Segovia, muy bien Pero pasó igual contra... Panía va para la Zorba, la adelantó Rodriguez Muy bien, muy bien Segovia Y sale Venezuela con el 5 La tiró... Coma Luzcate y cortó Klinger González, Klinger Segovia Segovia ... Se proyecta Mateo, enganchó con el taco La perdió Volvía a Segovia Peña bien a Segovia Pegan desde atrás el otro Para Cabrera que se proyecta, la va a meter Cabrera, tocó para Sánchez, atento está Segovia Segovia ahora, los generales son conectados, Venezuela deben tranquilizarse, uno de ellos es Segovia que va saliendo Segovia, 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 segovia Segovia, 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 deriva corto a la derecha para Cobas Segovia, 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 segovia Segovia, 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 segovia ¡Suscríbete!